El mundo de la música urbana está de luto, los exponentes están reaccionando también tras la muerte de un querido, me refiero a José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, que falleció en el hospital Jackson Memorial de Miami, según lo reportó su familia este 10 de octubre, esto luego de luchar por su vida durante una semana tras ser baleado en la cabeza. Mire, pese a los esfuerzos incansables del equipo médico, la batalla de este reguetonero cubano terminó en un desenlace fatal. La policía ha descartado que la causa hubiese sido autoinfligida, lo que deja muchas preguntas en el aire. Te tengo lo último del caso, pero antes te quiero contar cómo fue que la familia de alguna manera confirma lo que estaba sucediendo y fue a través de este comunicado. Quiero que lo escuches y te lo voy a citar. Dice, en la mañana del viernes 4 de octubre del 2024, José Manuel Carvajal, conocido como el Tiger, fue víctima de un crimen violento, sin sentido. Fue encontrado cerca del Jackson Memorial Hospital y trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias. Desde el momento de su llegada, un equipo de médicos del Jackson Memorial trabajó incansablemente para brindarle a José el más alto nivel de atención. Estamos extremadamente agradecidos. Durante este momento increíblemente difícil, familiares, amigos y seguidores se unieron en oración, esperanza y apoyo buscando un milagro. A todos los que ofrecieron sus oraciones les damos las gracias. Lamentablemente, esta tarde, el Tiger fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo. Aunque esta noticia es tanto impactante como desgarradora, animamos a los fanáticos del Tiger a honrar su memoria. Como celebrando la alegría que trajo a tantos. Suban el volumen de su música, bailen y celebren su vida. El Tiger fue el sentimiento del pueblo y ahora debemos mantener ese sentimiento vivo a través de su música y su legado. Al unirnos para recordarlo, pedimos que respeten la privacidad de la familia y amigos de José durante este tiempo. Los detalles sobre su servicio conmemorativo se anunciarán en una fecha posterior. Aquí termina parte, gran parte del comunicado que mandó la familia de él. Fíjese que también otra noticia que hizo titulares fue que los que estaban en Cuba, su familia en Cuba, estaban esperando desesperadamente una visa humanitaria para poder estar a su lado. Pero bueno, lamentablemente no alcanzaron a despedirse. Esta noticia ha dejado a sus seguidores y a sus colegas, pues obviamente muy tristes. Alexander, de Gente de Zona, fue uno de los que más compartió con él. Dejó un mensaje en las redes sociales, le dedicó unas palabras muy bonitas y expresaron su dolor por esta irreparable pérdida. Las redes sociales en general se han inundado de mensajes de pesar, de pena y también de despedida. La policía, y esto es lo último acerca de la información hasta este momento que se graba este video, continúa tras la pista de Damián Valdés Galloso, un hombre de 49 años señalado como una persona de interés en este caso que aún está bajo investigación. El hombre es aparentemente o era amigo del Tiger. Este caso, pues, aparte de tristeza, ha dejado mucha indignación debido a que las circunstancias que rodean esta tragedia siguen siendo un misterio. Hay muchas respuestas a tantas preguntas. Por mi parte, me ha sentido pésame a su familia, a sus amigos y a todos sus fans. Gracias.